La Cátedra Mujeres en la Ciencia y la Tecnología tiene el objetivo de contribuir con la generación de espacios académicos y sociales que promuevan la visibilidad de científicas, tecnólogas e inventoras mediante la difusión de sus aportaciones. Con ello, buscamos normalizar y visibilizar la presencia de la mujer en estos campos, divulgar y rescatar el legado de las aportaciones de mujeres en la ciencia y la tecnología, divulgar el trabajo de académicas y empoderar a mujeres jóvenes para participar en licenciaturas y posgrados de la Universidad Veracruzana. Este año, la Universidad Veracruzana cumple 80 años y en este sentido, la Cátedra Mujeres en la Ciencia y la Tecnología les da la bienvenida a este evento de celebración, Puertas Abiertas al Arte, Ciencia y Luz, en el 80 aniversario de la Universidad Veracruzana. Nuestro objetivo es ofrecer a la comunidad universitaria y al público en general una serie de actividades culturales, artísticas y científicas en diversos formatos, tales como pláticas, talleres, exposiciones, que resalten las contribuciones y el trabajo académico de nuestra comunidad. Además, buscamos fomentar la vinculación entre la universidad y la sociedad, promover la cultura de la paz y la no violencia e impulsar la integración académica, incluyendo a nuestros estudiantes. Ustedes no solamente van a tener conocimiento, sino van a percibir la importancia que tienen las investigaciones que aquí se desarrollan. Es interesante, es bonito convivir. Nosotros también aprendemos de ustedes como visitantes. Nos gusta ver esa inquietud, esas preguntas que nos pueden hacer y esos retos que siempre nos da la sociedad para hacer investigación científica y poder apoyar a esta sociedad a la cual nos debemos. En este laboratorio vamos a observar y cultivar microorganismos que hemos acercado de diferentes ambientes, en especial de la laguna de Anchichica, del cofre de perote y del pico de Orizado. Los estamos probando contra hongos fitopatógenos, en este caso, posario noxosporo y la psoriploidea sudotofrámica, los que ocasionan la muerte temprana de los semilleros y la muerte descendente del mango. Bueno, básicamente lo que hacemos se llama control biológico y como lo explicaba mi compañero, es el aislamiento, ahorita nos enfocamos en bacterias, para utilizarlas como medio de control de hongos patógenos que afectan los cultivos, principalmente mango y tomate. El taller va a consistir en el manejo de algunos microorganismos, bacterias y hongos, además de preparación de medios de cultivo para poderlos inocular, observación de estructuras, tanto de hongos como bacterias, y también va a consistir en el uso de material de laboratorio, en general pipetas, vasos de precipitado y todo esto. ¿Todo esto para qué? Para que sepamos de qué manera podemos crecer y cultivar estos microorganismos en el laboratorio, por lo cual nos vamos en varias secciones, que es la de preparación de medios de cultivo, que es en la nombra de aislamiento de microorganismos, posteriormente tenemos la detención de microorganismos. ¿Esto para qué? Para poderlos observar en los microscopios, específicamente en el óptico, y finalmente en el de pruebas bioquímicas. ¿Por qué? Porque estas bacterias tienen mecanismos de acción que utilizan para poder atacar a los hongos fitopatógenos. Esto para poderlos controlar o de cierta manera detener y así ejercer su control. Aquí en cada espacio tenemos todo lo necesario. Hay una bollita de plastilina y como primera actividad, primer paso, vamos a hacer una plantita con la plastilina, la que ustedes quieran. Un árbol, lo que se les ocurra, que sea una plantita. Y ese va a ser nuestro primer paso para simular esta parte de la selección de la planta.